Ojo a lo que va a pasar, a ver, a ver si pasa Pero pasa hombre, ahí está A ver como ahora esto ¡Vamos! Nueva canción de Becky G y Paulo Londra Cuando te besé, impresionante Ir a escucharla, aunque este vídeo igual sale dentro de tres meses Pero bueno, hoy empezamos el día aquí en esta ciudad Que noque, o como se diga Que es esto, mira que vistas hemos tenido este día Ayer y hoy, creo Sí, ayer llegamos a la mañana aquí a Bélgica Por cierto, es Bélgica, sí Y hoy nos vamos a ir, aunque más adelante voy a explicar Cómo es la fiesta esta que va a haber hoy aquí Que va a ser la mejor del año Pero bueno, hoy vamos a Brujas, vamos a pasar el día en Brujas Así que directamente vamos hacia Brujas Y a ver si veo algún cochazo ahí, como ya he dicho Pero bueno, lo voy a poner más adelante eso Así que directamente pasamos a Brujas Tren de dos pisos Vamos a ver cómo es Aquí es, hola Se va para abajo Y aquí se va para arriba A ver cómo es Guau, se va súper arriba aquí, eh Sin más está bien Ahí estamos En Brogue Brujas Vamos a hacer brujería aquí Vamos a comer fries En este sitio de Brujas Hay waffles y así, mira Aquí están ahí Te las puedes coger y todo Y seguramente cojamos patadas Bueno, eso no Vamos a probar las patadas Mira esto cómo te lo ponen Está guay Se han pasado con la mayonesa un poquito Las patadas pelas las hacen dos veces O sea, las patadas pelas las hacen dos veces O sea, las mandan por la freidora Las dejan secar Y luego las hace otra vez Y está quemando esto Sabe rico, eh Sabe a ketchup esta Y el gofre El gofre también es muy benua Como el que lo está comiendo Estamos aquí por Brujas Callejando un poquillo Y mira qué callejón ¿Cómo? ¿Te haces el ese? No lo caemos casi Espera, nos hacemos la de subirlos un poquito Mejor, ¿no? ¿Qué pasa todo, gente? A ver, ¿qué es eso? ¿Qué es eso? Mazapán Mazapán Guau Qué raro, ¿no? Ah, te lo venden así, ¿no? ¿Cuánto vale? 3,60 euros Está blandito Ah, Candy Demonstration, ¿no? Sí, pero ahora Está poniéndole en paquete Es aquí donde se hace Y quería decir que aquí la comida Es muy parecida a la holandesa Y mira esto, qué guay El edificio de McDonald's Es este Mira, McDonald's Aquí estamos En la plaza No sé, ¿qué plaza es esta? La plaza de las campanas No, ¿qué plaza es? En serio No tengo ni p*** idea Pues no sabe Pero... Pero bueno Es la mítica La mítica de Brujas Ojo a la comida aquí en Bélgica Concretamente los chocolates Hay... Mira ahí Mira, el mando de la Play Bueno, el mando de la Play No, tampoco es la Play Y también ahí Esto igual tengo que censurar Mira, aquí te sacas una foto Te sacas una foto con George Waffle A ver Y vamos a probar Yo con caramelo Mira, y aquí te puedes poner Todo lo que quieras Ojo, eso es de Nutella Caramelo que no he pillado Yo... Ah, como quema Vamos Y unas bolitas de esas O sea, a ver cómo Como esto yo Vamos a probarlo Puedo Va a quemar un montón Vamos a probarlo Impresionante No sabe mucho a caramelo Sí, porque va de dos lados Sale siempre la voz tuya detrás Es la hostia Sí, porque va siempre, ¿no? Lo voy a poner en esa parte aquí Lo voy a poner que... Que puedes morder como si... Sí, sí, este no Pero el oro de tonto Y el oro normal no se puede No se puede morder Morder Es una palabra Eh, bueno, que estamos aquí en el tren Yendo para atrás Tú mordes el... Bueno, eso Que estamos yendo a... Estamos yendo a Amberes, ¿no? Anto, Anto En el tren hasta Amberes Amberes Pues Amberes En tren Que nos ha costado 6 euros Que es el mismo de antes Uy, vaya mierda de luz Estación de Amberes Vamos a cenar aquí Y no sé si vamos al centro O por cerca de la estación Que creo que está en el centro también Pero bueno Y en la estación Aquí, aquí ves que hay como caída Pues hay un tobogán para los niños O bueno Un palacio no tan niños Y a ver si lo encontramos Ahí ese es Buah, qué pasada Son dos, ¿no? Sí Mira, welcome Estilo Tomorrowland Y Pumba Dimitidas Like Mike Garden of Madness Y presente Tomorrowland Y ahí está Como has dicho Bravo Ahí está No sé si se ve Pero está tirando la mano De un gigante que ha matado O eso dicen Porque yo no sé si existen Porque yo no sé si existen los gigantes O qué pasa Porque yo nunca he visto uno Joder, cómo está el sol, ¿eh? Y este es el museo de no sé qué Está que es el sol, ¿eh? Era tan mala que casi Me ha atragantado con la broma esa Mira, ¿eh? Como está Qué color Qué color Y vamos para arriba Que es gratis Y el sunset está on fire Ojo, ojo Mira, mira, mira Cómo se ve Un poco más Para arriba A ver, ya vamos subiendo De estos No se enfoca Pero ya vamos por el 7 Son 10 Ala, ala, ala Y el juego de quién es quién Con personas aquí Que no sé de qué han salido Pero gigante Wow Ojo Cómo estamos ¿Para qué grabar al sol Si te puedo grabar a ti? Chicos, ¿qué hacéis? Estaba todo bien, Encho A ver, a ver, ¿qué está pasando aquí? Que tiene... No sé si se me oye Pero vamos a cenar aquí En una medioclaya que hay Rap de pollo es eso Y esta es una pizza Que me va a tomar a medias Que cuesta Creo que 15 euros Es bastante grande Pero, uff 15 euros Estoy aquí En el tren Hacia Bruselas Que lo he cogido en Amware Hoy es otro día Como podéis ver Pero bueno Ahora os voy a enseñar Los coches de verdad Los Lamborghinis Los Porches Y alguno que otro más también Que han sido impresionantes Así que dentro vídeo Ojo a la Kelly A la casa Que, bueno Tampoco quiero enseñar mucho Ahí durmo yo Ahí Y lo más importante Más que el baño Y todo eso Es esto El salón No se ve nada Aquí está el salón Con la tele La música Que suena por toda la casa Absolutamente toda Y aquí está la cocina Con el salón Y lo más importante Las vistas Con este pedazo ventanal Que aquí va a hacer un poco de viento Pero bueno Ahí está Esto se llama Noque Con K Y luego Noque O algo así Pues aquí estamos Esto ha sido antes De lo que estáis viendo ahora Porque yo el futuro Ahora está en Brujas Pero esta ciudad Se llama Knoque O algo así No se pongo aquí Como se escribe Y es la ciudad Que hay Lamborghinis Que hay Porches Que hay solo cochazos Bueno Hay alguno normal obviamente Pero mira Estas son las vistas que tenemos A ver si se enfoca bien Eso es Ahí está Ayer estuvimos bañados Un rato Que no lo grabé Y hoy justo es la fiesta más importante De aquí Es viernes hoy Y es la fiesta más importante De todo el año De este pueblo Barra Ciudad Que es como un Comparándolo con España Un puerto Banuso Así que es ciudad de ricos totalmente Mira por ejemplo Ahí se puede ver un coche Hay un Audi Que es impresionante Descapotable creo Que está con la capota Pero bueno Ese coche también Que viene por ahí Otro cochazo Y más cerca todavía Ese Porsche también Y ahora Y ahora nos vamos a Brujas A ver si consigo grabar Algún coche bueno más Pero bueno Que ahora vamos a ir a Brujas A ver si consigo grabar Algún otro coche Mira un Land Pro Ven ahí atrás Solo coches cochazos Además hoy más todavía Que mañana van a pasar No vamos a poder estar Esa es la pena Pero bueno Porque nos vamos a Brujas Y luego nos vamos a MOL A la fiesta que nos han invitado Así que directamente Vamos hacia Brujas A donde estoy yo ahora mismo Y a ver si consigo grabar Algún cochazo Como ya he dicho Mira mira cochazo Con esto se puede ir por la calle Por aquí me han dicho Por cierto buenas gafas eh Alfa Romeo Alfa Romeo La matrícula estoy tomando Que Toma ya Mira mira Hay Porsche Y Aston Martin No se ve bien Pero es un Aston Martin Ojo al Tesla Ahí está No había visto nunca un Tesla Con ojo a lo que va a pasar A ver a ver si pasa Pero pasa hombre Ahí está Primer Ferrari que vemos Que todavía no lo habéis visto Había muchos Lamborghinis y así Pero Ferraris No habían O no hemos visto todavía Ni uno Ahora sí Toma Maserati Ya estamos llegando a la estación Buena caminata Un poco sudados Pero bueno Y quería decir Que lo que más hemos visto Mira mira Otro Porsche Ahí está Lo que más he visto con diferencia Son Porches y Lamborghinis Con bastante diferencia Y también un Aston Martin Un Ferrari Pocos Ferraris la verdad Para ser marca bastante conocida Y muy de lujo Así que vamos pa brujas Ojo a ese coche Mira 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 No sé que marca es Pero toma ya Ferrari Muchas gracias señores Con la bici Ahí está el Ferrari Y ojo a los taxis como son Que los únicos que he visto Son Mercedes El otro día fuimos en uno Y muy bien Último coche Aunque ya he dicho Que hay más Lamborghinis Y así mira mira justo se va Ahí está el Ferrari Que es gris Y tiene estas cositas ahí Como los asientos Que están muy bien Mira estamos esperando En la estación Para ir a brujas Y mira mira Eso es por la mochila Que llevo aquí la mochila Y aquí igual La mochila aquí Hola Hola